Gálatas capítulo 6 versículo del 8 al 10 dice Porque el que siembra para su carne de la carne se dará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu se dará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo se daremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.